Lucas es el macho, a mi parecer. Ah, por cierto, conocí de Josh. Saito. A mi parecer, este macho gana Lucas. A mi parecer. Yo creo que Mancha lo que va a buscar aquí es espaciarse con los Pickerfire. No creo. El Pickerfire tiene mucho lag al terminar. El Pickerfrees por otro lado no, y ya viste ahí lo sacó. En el momento en el que te espacias con Lucas, con el Pickerfire, es cuando ya tienen ventaja. O, por ejemplo, cuando quieres simplemente alejarlo. Y la verdad, este macho, a mi parecer, y como es main ninkling, lo gana Lucas. Es un 70-30 a Lucas. Te puede casar mucho el recovery con el down smash. Ah, sí, sí. Y ahora... No sé qué está haciendo a Nano, la verdad. Juega muy... No sé, yo siempre veo que Nano lo que hace es que... Brinca, Kiraner, Kirabaker. O sea, yo creo que lo que deberían hacer es esperarlo con escudo. O sea, está bien, pero está jugando muy TryHard. Y... O sea, ninkling se juega así. No digo que no, pero... Por eso, pero yo creo que Mancha lo que va a hacer es... Esos peces de... Mancha sabe saciar esto. Si le juegas TryHard a Mancha... Mancha te va a jugar mucho más TryHard. Eso lo he visto. Mancha es una verga, mire. Ya, cógetelo si quieres. Sí, güey. Enano regresando por arriba, bien. No, ahí era down throw. Todavía bien. ¿Por qué crees que Mancha no decidió echar a Yoshi? Porque el match de Inklings-Yoshi está medio feo. Mal. Debió dejarlo más tiempo cargado. Up throw, a nada. Vamos, veamos. No, mami, no se murió. Qué buen día, güey. Yo hubiera metido el off-beat de Lucas. Al menos lo deja un poco mal. Bueno. Al final lo mató. Es algo bueno. Chippie Fire. Lo que debería buscar Mancha ahorita es un grab. No, bueno, no. No. Está brincando mucho enano. No. Exacto. Debe buscar los combos aéreos. Yo lo que estaba haciendo yo creo que fue mi error. Que lo estaba esperando con escudo cuando él caía con Backer o algo. No, o sea, Inklings no tiene mucho lag al caer. Y me conseguí un grab. Sí, o sea, no. Este. Ahí, exacto. Escuda, salta. Está saltando mucho. O sea, simplemente. O sea, simplemente. Yo creo. Con un nerd, yo creo. Y abre más posibilidades. Ahí. Da. Bueno. Iba a decir que un pitch. Da un nerd, pero va. Un Backer. Backer. Eso fue bien. Yo creo que fue mejor. Enano se está desesperando. No, yo no lo había aventado, pero... Se está desesperando. ¿Ya te dice cuenta? No, ahora es que no me doy. Me está aventando golpes por aventar. O sea, no se los han castigado, pero te fijaste, esquivó sin que... Manchicea. Sin que Manchicea algo. Ya se desesperó. Me puede costar el match. Ve. Está desesperado. Venga, 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 venga. Mira, lo tiene un buen porcentaje, Mancha. Todavía sobrevive. No, ma. Casi le leyó el roll, pero no lo timeó bien. F-T. Down-T. No. No. Hopper. ¿Este tiró dos? Uno. Primer tiro. Actualmente Enano no tiene muchas opciones. Está en porcentaje. Bueno, me cayó la boca. Perdón, disculpen, me cayó la boca. Mancha tiene la ventaja. Mancha... Siento yo que debería empezar a jugar un poquito más paciente y cazarle el error, pero... Al ver a Enano desesperado... Ahí yo hubiera metido un graf. O sea, el graf de Lucas, la serpiente, tiene un buen rango. Lo hubiera agarrado. ¿Adelante? ¿A dónde se le cierre? Adelante. ¿Dónde se le cierre? He vuelto. Vamos que... Mancha... Me ha informado que es el primer tiro, ok. Vamos al segundo. Vamos al segundo. Ya no quiero ver el primero. Quiero ver el segundo. ¿Es Mancha? Es Mancha. Mancha contra... Enano. Contra Enano. ¿Qué hay? Amex. Amex. Aquí está Shorts. Ok, veamos si Mancha... ¿Qué banea? No sé qué vaya a banear, pero durante el primer match, Enano se desesperó. No podía matar a Mancha y eso le costó un stock. ¿Le costó un stock? Perfecto. Vamos a ver qué banea. Aquí se van a Smash V. En este esparzante neutral, pero a mi parecer también un poco en favor para Inkling. Inkling tiene la ventaja aquí, ya que los combos de upthrow a upper... Son bastante viables, pero Pichu igual aquí la tiene bastante bien. Es una muy buena herramienta de descarteo Pichu. Las Blast Bones tan chiquitas que tiene... Smash no la permiten, pero ok. Decidió irse por Yoshi. Yoshi igual tiene una muy buena posibilidad de recuperarse aquí. Aquí la ventaja que tiene Inkling es que puede... ¿Cómo diría? Aumentar. Puede andar acumulando daño con la Splatter Shot, tan siquiera con la granada. Puede aumentar muchísimo daño. Ok, y unos... Unos pommels bastante innecesarios en 0%, ya que el agarre no dura nada. Perfecto, pero el enano interceptándolo con ese agrav. Tratándole el regreso, pero Mancha con un huevito entrando bastante bien y acumulando 47% de daño en el enano Mac. Hay que resaltar algo, y es que Mancha ya le midió en el trae en el primer match. Ya sabe que enano se desespera cuando tiene un stock abajo y empieza a estar un poco traejar, pero Mancha es traejar también. Mancha es traejar, así es. Pero podría aprovechar también para spammear más huevitos, entrarle con huevo, ya que Mancha, no sé, enano solo espera, pero ese forward más interceptante lleva la primera stock. Un batazo. De Mancha, pero Mancha va por todo, se quiere pasar, no, no sé, no pudo pasarse, no pudo conseguir la stock tan bonita que pudo haber sido esa. Pero aún así enano se sigue recuperando, mantiene el neutral, Mancha igual mantiene la paciencia, ese rodillo tan peligroso, pero aún así se logra librar. Qué buen Mache de Mancha. Hasta acá se escucharon los botonazos. Los botonazos se escuchan desde Mancha, Mache bastante fuerte, se ve que pasa mucho tiempo solo. Esa mano derecha le da resultados. Esa mano derecha da muchos resultados, ¿verdad Mancha? Pero enano sigue aquí manteniéndose neutral, manteniéndose con un dash bastante eficiente, pero Mancha igual. Se lo lleva con un nerf. Mancha entrando igual bastante bien con un neutraler que se lleva la primera stock de enano. Pero ya Mancha tiene un porcentaje de muerte de un rodillo, debería cuidarse más, no es tan violento, debería spammear más huevitos. Pero Yoshi es pesado, aunque le pegue el rodillo no se lo llevaría con un smash. Tendría que cargar el smash y le da tiempo de mashear, y ya vimos que esa mano derecha está muy bien. El problema es que si te das cuenta Mancha cuando pega, siempre se va a las orillas. El problema es que si enano se da cuenta de ese patrón, puede llegar a la orilla y meterle un rodillo súper fácil, y ya cuando Mancha esté en esas situaciones va a ser muy difícil resistir, sobrevivir al masheo y al rodillo. Ese forwarder, no, la recuperación de Nickling es bastante buena, le permite regresar con total facilidad. Tenía salto guardado. Tenía el salto guardado aparte, guardándolo como un maestro. Pero aún así, Mancha quiere meter daño, quiere meter daño y quiere llevarse el stock. Mete presión. Tiene que estar en porcentaje ya de muerte. No sé. Oh, saltando el rodillo bastante bien. Regresando como Vito, pero una opción bastante desesperada de ir reverseándolo. Pudo haber regresado con Bakery y no tenía ningún problema. Igual forzaba enano a mantener el escudo. Enano con unas granadas para poder mantener el neutral, pero Mancha ya no regresa de eso, lamentablemente. Gastó un segundo asalto y la granada le impidió regresar tranquilamente al stage. ¿Cómo ves esto, Saito? Saito tiene pena, perdón, amigos. Disculpen. Se abstiene de comentar. Se abstiene de comentar. Yo digo que ese match definitivamente lo gana Yoshi. Definitivamente. Yo creo que igual lo llega a ganar Yoshi. No por mucho, pero siento que sí puede llegar a ser even. El problema es que Inkling es igual una muy buena granita de desperdeo. Y en el momento en que Yoshi gasta su segundo salto, puede pasar lo que vimos con Mancha. Puede meterle una bomba, puede meterle un fair. Y el fair está muy fuerte, de hecho. Solo por esa razón siento que está even. Doble rodillo. Hubiera cancelado y haber hecho un smash. Pero un 173% ya uno muere. Enano con dos stocks. ¡Ese downby! ¡Ese downby bastante precipitado y se llevó el segundo match enano con dos stocks! Muy sólido este juego para enano. Creo que se adaptó. Se adaptó bastante bien a Mancha. Se dio cuenta del patrón de que Mancha regresaba a las orillas cuando hacía algo. Receptaba el neutral, pero siempre lo recetaba desde la orilla, de hecho. Entonces, Mancha tiene que aprovechar ahorita un cambio bastante bueno. ¿Podría ser de nuevo Lucas y lo podría llevar a un escenario amplio como Town? Muy bien, Town. Es una buena opción. Incluso ya si se queda con Yoshi. ¿Podría aprovechar que las plataformas de Town son suficientemente buenas para estar metiendo huevitos? Así es, Mancha, te doy consejos. Por cierto, hay que resaltar que en Town, Inkling no puede hacer mucho con las plataformas. Es cierto. Están demasiado altas como para que pueda cambiar. Y si es Lucas, está muchísimo mejor andar quedándose para que no le den las granadas en las plataformas. Está muy bien. Aparte, el estrés es bastante amplio como para que Mancha pueda meter PK-Fires. ¿Expamear el PK-Fire? Expamear el PK-Fire, lo que él quiera. Ese podría ser el meta. No sé si el Magnet absorba la granada de Inkling. ¿Tú crees que sí? No, no lo absorbe. Absorbe la explosión siempre y cuando la explosión esté justo enfrente de... Ok. ¿Pero sí le cura vida? Si yo sepa, sí le cura vida, pero solo la explosión. Ok. Entonces, ¿podría aprovechar? ¿Entonces Mancha podría aprovechar igual el Magnet a su favor? Sí, podría ser. Ok. Lo tengo aquí con... Josh. Con Josh. Para que comente. Me tengo que ir a dobles. Va. Bueno, aquí R me deja solo. Ya que si fuera dobles, maldito me abandona. Y bueno, vemos que Mancha manteniendo un neutral. Exacto. Es lo que decíamos. La explosión. La explosión es lo que está manteniendo a Mancha hasta cierto punto. Ah. Bien. Pero vemos que Inkling está... O bueno, enano está forzando a Mancha a jugar por tierra. Cosa que hasta cierto punto no le conviene. Por favor, Mancha, no pierdas este match. Por favor. No debiste cambiar a Yoshi, a mi parecer. No dejes que recargue. Les voy a dar un pequeño tip contra Inkling. Perdón, disculpen. Una pequeña interrupción. La cuestión aquí es... Un pequeño tip. Inkling siempre va a tener que estar recargando. La gran parte de estos ataques se basan con tinta. Y eso le da hasta cierto punto bastante knockback a sus smash y al rodillo y demás. La cuestión aquí es... Si Inkling no tiene tinta, debes presionarlo para que no la pueda cargar. Y... Se lo llevo. Bueno. Continuando. Si tú presionas a Inkling para que no recargue, lo único que hace es... Exacto. La explosión está ahí. Tendría, tenía que aprovechar, pero tuvo que aprovechar desde la primera stock. ¿Ok? A ver. Si tú no hagas que Inkling cargue, le quitas bastante neutral. Así como también, lo que le quita mucho neutral a Inkling es que... No, no, ya no, ya no, no. Ah, ¿qué pasó? ¿Quieren agarrar el show? No. Ah. Ay, ¿en qué me quedé? Disculpen. Sí, porque sí. Sí, ese enano. No sé ni en qué me quedé. ¿Qué hay, amig? ¿Akishops? ¿Cómo ves este match? O sea, yo vi los otros dos y vi que Mancha ganó el primero y que el enano se adaptó muy chido, ¿no? O sea, le estaba cazando como todas las opciones que hacía Air of Shield, Mancha, el huevito, ajá, le estaba cazando los huevitos, o sea, le estaba cazando muchas cosas y se aprovechó un poco de que Inkling es un mono de momentum, ¿no? Bueno, yo siento que Inkling le da bastantita cuerda y se va, se va, se va, se va. De hecho, Inkling con un agarre te puede hacer todo el daño que tú le hiciste como en dos combos. Sí, como en 40. No, yo creo que ya hace nerviosión, ¿no? Por lo que me había dicho, Mancha no sabe jugarle a Inkling. Ah, ¿no sabe jugarle a Inkling? No, pero en el primer Mancha estuvo muy sólido. Pues sí, yo creo, o sea, yo creo que, o sea, en mi opinión fue mala decisión cambiar a... A Yoshi. A Lucas, o sea, quitarse de Yoshi, yo creo que si te sientes más cómodo con ese mono, pues la sigues con ese mono, ¿no? La intentas sacar. Claro, pero la primera la ganó con Lucas. Ah, la ganó con Lucas. La primera la ganó con Lucas, cambió a Yoshi y fue cuando la ganó. A mi parecer se bajó ni un poquito porque le ganó al main. Ya, claro. Sí, pero también es que Nano ya está jugando más limpio. O sea, Nano está baiteándole un poquito más que Mancha a él y le está cachando muchos landings y le está cachando muchas cosas como sus drifts en el aire. Entonces, Mancha se está quedando un poquito sin opciones. Que Mancha se pasa mucho en el tryhardeo. ¿Es tryhard? Es muy tryhard, Mancha. Nice. Y no lo ha dejado tryhardear este Nano. La primera match creo que fue lo que le costó. Ya. Ah, pero lo cachó ahí rico. No sabía que el Optil mataba. Pues es que ya tenía 168 y es un gran anti-air. Pero, pues no sé, o sea, yo siento que Inkling, o sea, el juego de Lucas es estar un poquito tirado para atrás entre la serpientita y el pick and fire. Lo malo es que Inkling también puede jugar igual, pero también puede ser muy rushdown. ¿Sabes cuál es el problema? A mi parecer está entrando mucho Mancha, demasiado. ¿Sí crees? Pero es que ahorita ya no tiene opciones, porque como va perdiendo, el Nano podría traer mautearlo. Ajá. Pero es cierto de que Mancha está usando unas opciones muy agresivas y muy inseguras. No ha buscado el agarre casi en todo lo que lleva de Mancha. Sí, no, ya vi. ¿Podría abrirle una buena opción? De las cosas mejores de Lucas, la puta. ¿Le podría abrir una buena opción? Pero no ha buscado el agarre en todo el Mancha. Bueno, ya buscó uno. Diría que me está escuchando, pero te abrí el fonote, así que no. Pero casi lo clava. Es que también está tantito hambreado porque ya sintió la presión de que puede perder. Y que va un stock abajo y que ya tiene casi full rage. Y que no, 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 para de rushdownearlo. Si yo fuera él, y te lo digo por X-Main, Inkling. Ese macho no gana a Lucas, de por sí. Simón. Lo que debería hacer es dejarlo afuera todo el tiempo, meterle un nut B para obligarlo a regresar desde abajo. Y cargar el Taosmash en la orilla. Es una buena forma de matar a Inkling. Y a ese porcentaje ya es seguro. Pero también, o sea, también si se hambrea mucho, viste. Ahorita justo lo que acabas de decir acaba de pasar. Aquí del lado derecho, el güey hizo Down Smash, pero Enano le lanzó su Down B con su bomba. Y lo cachó, o sea, como que no lo deja hambrearse mucho. De hecho. Pero pues bueno, ya ganó.